¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Sáquenme de Venezuela! ¡Ya basta, Freezer! Esto va a ser épico, Papus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Prepárate al culo! ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo ¡Corte! ¡Corte! ¡Hijuana! ¡Sáquenme de Venezuela! ¡Prepárate al culo! Sentirás el peor dolor del infierno ¡Suscríbete al canal! Yo soy yo, señor Simoni Oh 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 Maldicio ¡No! ¡Oblado! No, ya valió mal ¡Sí, idiota, aléjate que puede explotar! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Porada! ¡No! 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 ¡No!